Vamos a aprender a utilizar una directiva muy importante dentro de las plantillas de Angular 2 que es la directiva ngif, ¿vale? para hacer condiciones. Una directiva en una plantilla no es más que pues una funcionalidad, una función que nos permite hacer algo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se hace. El ejemplo lo vamos a ver claro si nos creamos aquí una propiedad dentro de nuestro componente. Que sea mostrar datos, ¿no? Public mostrar datos. Que va a ser boolean. Vale, va a ser boolean. Y vamos a tener un método aquí que va a ser boolean, ¿no? Entonces, simplemente cuando carguemos el objeto, cuando se cargue este componente, lo que vamos a hacer es darle un valor. This, mostrar datos, igual a true. ¿Vale? Entonces, de momento no pasa nada en la página, todo correcto. Pero en la vista, nosotros lo que podemos hacer en la plantilla es hacer esa condición para que se muestre algo en función de si es mostrar datos está true o está false, ¿no? Vale, entonces nosotros aquí hacemos un ngeif que se hace con un asterisco. Ngeif igual y dentro le metemos la condición, ¿vale? Si mostrar datos es igual, igual, igual a true, es decir que es exactamente true, pues entonces me muestra el listado completo. Y si no, pues no me muestran nada. ¿Vale? De momento sí que nos muestra este listado completo. Pero si le inicializamos la variable a false, el mostrar datos, y actualizamos la página, ya no se va a mostrar el listado. ¿Por qué? Porque no cumple esa condición, ¿de acuerdo? Esto es una condición normal de toda la vida en un lenguaje de programación. Un if, ¿vale? Lo único que Angular va a crear esa etiqueta de la lista, entiendo. ¿Tenemos el listado de peligro? Bueno, no. La etiqueta no la genera tampoco. Es decir, todo el contenido de la etiqueta ul, incluido ella misma, no se muestra o no aparece en el caso de que esto de false. ¿Vale? Pero como en este caso es que sí, sí que es correcto, ¿no? Sí que da true, en este caso, pues sí que la va a mostrar. ¿Vale? Pues ya hemos visto cómo se hace una condición con AngularJS, ¿vale? En su lenguaje de plantilla. Podemos rizar un poco más el rizo utilizando el evento click, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros vamos a tener un botón aquí, un botón que sea mostrar datos, ¿vale? Y le vamos a utilizar el evento click. El típico evento click que hay en JavaScript de toda la vida, pues lo vamos a utilizar en Angular. El evento, un evento, cualquier tipo de evento, ya sea el change, el click, el over, cualquier evento de los que existen, el submit, se define así. Y aquí lo igualamos a algo y le decimos que lance la función on, on select. O on cambiar, on show hidden, ¿no? Por ejemplo. ¿Vale? Y esta función lo que va a hacer es cambiar el valor de la propiedad, ¿de acuerdo? Por defecto, va a estar a false, va a estar a false la propiedad mostrar datos, ¿vale? Pero cuando nosotros lancemos el método on show hidden, lo que va a hacer es inicializar la variable, cambiar el valor a true, para que se muestren esos datos. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. ¿Vale? Aquí tenemos el listado de películas y el botón mostrar datos. Cuando nosotros le damos clic, nos muestra ese listado. ¿Vale? Ahora, lo que podemos hacer es que cuando mostrar datos, que cuando mostrar datos esté a true, se oculte este botón. ¿Vale? ¿Cómo lo podemos hacer esto? Pues utilizando la directiva que es el ngClass, ¿vale? Esta directiva nos permite añadir o remover una clase CSS en función de una condición, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues esta directiva se utiliza así. Esta funcionalidad, esta función, se usa así. Class punto showing data. Showing data, ¿no? Por ejemplo, y aquí lo igualamos a, es decir, le damos un valor a esto y aquí pues ponemos una condición. Que cuando mostrar datos esté a true, pues esto se oculte. ¿De acuerdo? Bueno, no es que se oculte, sino que le da esta clase. Le asigna esta clase que sería showing data. Esta clase la podemos añadir al styles.css.showingData. De aquí le ponemos un display.none para que lo oculte. ¿De acuerdo? Entonces actualizamos la página. Mostramos la película y se oculta el botón. ¿Qué podemos hacer también? Cuando un botón no está, que nos muestre otro botón. ¿Vale? Cuando mostrar datos esté a false, entonces me pone ocultar datos. ¿Vale? Y la función sería onHeedShow. OnHeedShow. Por ejemplo, el método se va a llamar así. Al revés. O directamente le podríamos pasar un parámetro. Le podríamos pasar un parámetro a esta función que sea value. Y aquí pasarle el value. ¿De acuerdo? Entonces, le pasamos por aquí. En este caso, cuando le damos a mostrar datos, que se ponga true. Y cuando no, pues que se ponga false. Vamos a ver si funciona. Mostrar película. Ocultar datos. Realmente, claro. No funciona del todo. Ah, porque la función es incorrecta. OnShowHeed. Vale. Se actualiza la página. Mostramos datos. Ocultamos datos. Mostramos datos. Y ocultamos datos. Pues así de simple, se trabaja con AngularJS. Con Angular2, con esta versión 2, se ha simplificado mucho el trabajo. En fin. A mí me parece muchísimo mejor que la anterior. Mucho más limpia. Y con TypeScript, la verdad, que ha sido un acierto. Y nada. Pues así de simple, se puede trabajar con esto. Ya hemos visto cómo utilizar el evento click. Cómo llamar una función y pasarle un parámetro. Cómo utilizar la directiva en eje class. Y cómo utilizar la directiva en eje if para hacer condiciones.